En horas de la madrugada de hoy, en jurisdicción de la Comisaría Sexta de Plaza Huíncul, en donde alrededor de las 4 de la mañana, un joven transitaba por el barrio Centenario, por la calle Primero de Mayo específicamente, cuando detiene la marcha de su ciclomotor para abrigarse, y en estas circunstancias es abordado por un sujeto quien lo sorprende, lo amenaza con un arma blanca, de acuerdo a lo que manifiesta el mismo, y le sustrae el ciclomotor. Cuando se presenta en la Comisaría Sexta de Plaza Huíncul, es que se irradia a todas las unidades policiales y a todos los móviles que estaban trabajando en ese momento sobre el secuestro de este rodado, y es así que, momentos después, personal de la División Tránsito, que recorría la avenida San Martín de Plaza Huíncul, visualiza al virrodado en inmediaciones de la municipalidad. Ello motiva que se lo intercepte, se le secuestre el ciclomotor, y se los traslade hasta la comisaría mencionada, en donde se corrobora que se trataba justamente de la motocicleta sustraída, y en cuanto al responsable que la tenía en su poder, y que respondía a las características brindadas por la víctima, se trataría de un menor de edad, lo cual motivó que se pusiera en conocimiento de la autoridad judicial, que intervía en este caso, que es la Fiscalía, quien dispuso la entrega del menor. Otro hecho también que por ahí merece destacar y mencionarlo en esta oportunidad, es la intervención que tuvo personal policial en el día de ayer, en horas de la tarde, alrededor de las 17, cuando es alertado que en el cemeterio local habrían personas en actitud sospechosa. Esto motiva que se traslade a una comisión, identifican a dos sujetos, uno mayor de edad, de 18 años, y otro menor, los cuales tenían en una bolsa ya varias placas y otros adornos que tienen ahí las sepulturas, las cuales, conforme a lo que pudimos averiguar, habían sido sustraídas de ese lugar. Esto motiva que se los traslade hasta la Comisaría 14 y se inicien los trámites legales correspondientes, quedando en este caso el mayor de edad, conforme a lo dispuesto por la justicia, supeditado a la causa y el menor entregado a sus progenitores. También, por último, menciono otra intervención que tuvo el personal policial, en calle Tucumán, Isabel Peña, hoy a la mañana, a la una, donde, alertados por una llamada telefónica de vecinos, se acercan hasta un local comercial que funciona en ese lugar, verifican que tenía las rejas violentadas, y al realizar un rastrillaje por las inmediaciones, logran ubicar a cinco sujetos que se alejaban corriendo del lugar, los cuales son perseguidos e interceptados por los efectivos policiales, encontrando en poder de uno de ellos una especie de barreta con la cual habían violentado la ventana. Identificados los mismos, se logra establecer que se trataba de cinco menores de edad, entre 14 y 15 años, los cuales, obviamente, por esta situación de tratarse de menores, fueron identificados, ¿no?, y después entregados a sus progenitores. Por último, el hecho que hemos tenido ya hace un par de horas atrás, alrededor de las 6, fue la sustracción de una camioneta que se encontraba en el barrio Rucaquimei, en la calle Misiones al 500, 560 aproximadamente, en donde nosotros en primera instancia tomamos conocimiento sobre un accidente de tránsito que se había producido en el barrio General San Martín, en donde una camioneta había, el conductor había perdido la conducción justamente del rodado e impactado contra una persona que estaba en la garita esperando el colectivo. Cuando va el personal de tránsito a verificar el hecho, se contata que es la camioneta que había protagonizado el accidente, se trataba justamente de la sustraída en jurisdicción de la Comisaría 14, ¿no?, y que quien la conducía era justamente una persona sexo masculino, el que identificado se logra establecer que se trataba de un menor de edad, el cual aparentemente estaba bajo los efectos de estupefacientes. Esto motiva que intervenga por un lado la división tránsito por el accidente, por cuanto a consecuencia de esto, la persona que estaba esperando el colectivo, que estaba en la garita, resultó con fracturas importantes, trasladado al hospital, donde quedó alojado en este momento, y en cuanto al menor protagonista del accidente, se lo traslada hasta la Comisaría 14, juntamente con la camioneta, por cuanto la misma había sido sustraída desde el barrio Rucaquimei. Esto, en términos generales, han sido los hechos más relevantes en los cuales ha intervenido el personal policial de la jurisdicción, y como acaban ustedes de escuchar, la mayoría de ellos han sido con resultados para nosotros importantes, positivos, por cuanto se ha logrado el secuestro de los que se ha sustraído y la aprehensión de los responsables, y esto se debe principalmente a lo que es la colaboración que tiene el vecindario hacia la policía, que cuando observan actitudes sospechosas, personas que les llaman la atención, no dudan en llamar al 101, y nos posibilitan de esa manera estar al momento en el lugar y poder realizar las diligencias judiciales del caso. Obviamente que el personal policial juega un papel muy importante en esto por la celeridad que llegan a los procedimientos y por la atención que prestan a cada llamada telefónica, pero vuelvo a reiterar, para mí es muy importante la colaboración que estamos teniendo de la vecindad. En cuanto al robo reiterado, podemos decir, en el cementerio local de placas de bronce, por el hecho del mercado negro que hay con este tipo de elementos, ¿ustedes están haciendo algún operativo especial? ¿Hay recorridas cerca de ese lugar programadas o se está tomando intervención de parte cuando el sereno del lugar comunica a la policía? No, la policía tiene directiva, el personal que trabaja justamente en este sector de lo que es el área 2, todo lo que es Cutralcó y barrios de ese sector, de pasar periódicamente por este lugar, si bien no tenemos una guardia permanente, forma parte de las actividades de prevención que realiza el personal del comando. Y justamente siempre se está ahí atentos a que cualquier novedad que pueda llegar a surgir para concurrir en forma inmediata. Yo ayer justamente mencionaba que por ahí los recursos que nosotros contamos no nos posibilitan estar en todos lados a la vez, pero estamos justamente cubriendo la ciudad con personal en los móviles, motos y bicicletas y por eso apelaba también a la buena voluntad y a la predisposición que tienen los vecinos para alertarnos sobre presencia de personas en sectores que les llamen la atención para poder concurrir en forma inmediata. En cuanto al otro hecho de los 5 menores que romperon esta vidriera de este negocio, ¿pudieron sustraer algo del mismo o simplemente fue la rotura de la reja y la vidriera correspondiente? No, fue justamente la rotura. No se detectó el faltante de elemento alguno. Igualmente nosotros estábamos a la espera del arribo del damnificado, por cuanto a simple vista, de acuerdo a lo que pudo observar el personal que concurra al lugar, estas personas no habrían ingresado. Eso obviamente se debe, como decía anteriormente, a la comunicación inmediata que ha realizado algún vecino que observó esta situación y motivó que llegara en forma inmediata el personal policial. Y el último hecho que hacía mención, el accidente de tránsito que va relacionado con el robo de un vehículo, le quería consultar si la persona, justamente el autor de este robo y de este accidente ha sido demorado ya y está en disposición de la justicia. Sí, efectivamente, el personal policial cuando arriba al lugar del accidente, todavía estaba en el vehículo la persona. Como manifesté al principio, se notaba que estaba alcoholizado bajo los efectos de estupefacientes. Se mostró muy agresivo con los efectivos policiales. No obstante ello, igualmente se lo traslada hasta la comisaría 14, en donde se establece que se trataba de un menor de 17 años. Permanece actualmente en sede policial, a los fines legales pertinentes, pero entendemos que por tratarse justamente de un menor, cuando recobre su estado va a ser entregado a sus familiares.